Hola chicas y chicos de este canal, muchas gracias por estar aquí siempre al pendiente viendo mis videos, muchas gracias, les doy las gracias y la cordial bienvenida a todos los nuevos suscriptores que van llegando, muchas gracias por su apoyo. Mi nombre es Rosalba y en esta ocasión vengo con un video más de Entre Amigas Arabellas, es una colaboración más con mis dos bellas y hermosas amigas Kitty Tams y mi hermosa Mireldi de Adelantos y más. Ellas fueron las que me invitaron a hacer nuevamente esta colaboración, ya que la vez pasada hicimos un videito que les gustó, le gustó a mi amiga y le hicieron esta petición de que hiciéramos ahora con perfumes de fule. Y este video lleva por nombre perfumes que repetiría una y mil veces. Yo les voy a mostrar mis cinco perfumitos que estuve, pues que les voy a mostrar que me estuvieron gustando por su duración y su aroma. Y de igual manera les dejo el link de los canales de mis amigas para que vayan y vean su elección de ellas. A ver cuáles perfumes son los que ellas recomendarían o que repetirían una y mil veces. Y yo comienzo con este que ya casi me termino, esta inspiración, es de 50 mililitros. Este es muy fresco, es un aroma floral, contiene flor de naranjo y rosas. A mí me encantan los perfumes que tienen rosas o que son florales. Y este me ha encantado, ya me voy a adquirir otro. Tiene una buena duración, lo uso mucho en verano o cuando me salgo de bañar me encanta ponérmelo en las noches. De igual manera, estuve eligiendo este Lola. Este es el primero, creo. Este tiene muy buena duración a diferencia de los demás. Este es el que más me dura. Este contiene, déjenme ver sus notitas. Este es de la familia oriental floral. Este contiene almendra, naranja, merengue, fresia, vainilla, sándalo, algodón de azúcar y almizcle. En mí destacan las notas de almendra y de algodón de azúcar. Lo siento muy dulcecito pero sin empalagar. Este me ha encantado, tiene muy buena duración. También este, Hello Kitty, es uno de mis favoritos. Me encantan los cuatro pero este es el que más me gusta a mi hija y a mí. De hecho ya me lo terminé. Este Hello Kitty Go es de la familia floral, frutal. Este contiene naranja, mango, maracuyá. En su notas de corazón es floral. Contiene lirio del valle y piel de dorazno. Contiene también vainilla, caramelo y sándalo. Este no se me hace dulce, a mí se me hace un aroma muy fresco, floral. También, de igual manera, me encanta y lo volví a repetir. Lo repito siempre que se me termina. Ya van varias que me termino. Pues no aprovecho para mostrarles estos. También ya me los terminé porque también me encantan. Pero sí, este es mi favorito de los kits. De igual manera, les muestro este Armandu Pre Mousse. Este aquí trae sus notas. Bueno, lo voy a explicar. Este es así, también contiene rosas. Sí, aquí contiene pimienta rosa. Rosas rojas y sándalo. Este también es un aroma muy rico floral. Que me ha encantado. Casi no lo he usado. Pero tiene muy buena fijación y doración en mi piel. También aquí tengo este otro Armandu Pre. El Aqua. Los dos son de 75 ml. Estos aquí traen sus notitas. Este contiene notas marinas. Y contiene jazmín y sándalo. Es algo, como su nombre lo dice, muy a pozo, muy para el verano. Lo siento, muy veraniego. Es uno de los aromas que me ha encantado. De igual manera, casi no lo he usado. Lo uso en el verano. Ahora en invierno no lo estoy usando. Y me han encantado. Estos son mis 5 perfumes que repetiría una y mil veces. No sé a ustedes cuál de todos o si coinciden conmigo. De igual manera, les doy muchas gracias por estar viendo mis videos, por dejarme su comentario, sus buenos mensajes, sus comentarios. Gracias, les agradezco por su apoyo, ya que nos vemos en otro video. Y no olviden pasar a los canales de mis amigos. Se los estaré dejando también en la cajita de información. Si puedo dejárselos ahí o en el primer comentario para que los lleve directo a sus canales. Y aquí nos vemos en otro video. Les mando mil bendiciones. Muchos abrazos. Nos vemos. Bye. Tengan un excelente día. Gracias. Gracias.